Te voy a hacer unos calzones que van rellenos de setas y de camembert y de toquecito de Pedro Chiménez. Un pedazo de calzone valiéndonos de la masa extra crujiente que hemos hecho, relleno de un, vamos, de una maravilla. Decimos los ingredientes y así lo veis. Fijaos, tenemos la masa sobrante de antes y tenemos también un tambor de camembert, una cebolla picada bien finita y romerito del bueno. Unos cuantos ajetes y mezcla de setas que ya hemos picado en juliana fina. Sitake, seta de ostra y champiñones humildes e infalibles a partes iguales. Y luego un poquito de Pedro Chiménez, ese vino dulce acaramelado que allí donde entra da un sabor, da una textura y da un colorcito únicos. Así que aceite de oliva, lo primero de todo, en cantidad generosa que tenemos ahí mucha seta y vamos con el relleno del calzone. La verdad es que este calzone es golosón, hay que decirlo. No es un calzone para todos los días. Los calzones no son para todos los días el mismo, pero en este caso todavía más, porque es bastante calórico. Es un calzone de día de fiesta. Lo vamos a rellenar de ajetes, de un tambor de camembert entero y las setas. Lo que faltaba ahí son setas. Y ojo que no repita un poco de mostaza porque ya sabéis que el camembert y la mostaza se llevan de maravilla. Así que una pinceladita encima del camembert, no te digo que no le caiga. Fuego saldunguero. Cogemos unos ajetes y su perfume inigualable y nos vamos a la cazuela. Vamos a empezar a cocinar. Tenemos por aquí también romerito que suelte su aroma. Ponemos cebolla que tenemos picada bien finica. Ahí está, una cebolla entera picada bien finita. Y luego las setas. Ya veis que la receta va al pim pam pum. Lo que queremos es un pochado que al final, por obra y gracia de este vino dulce, que para mí es incomparable y que para tomar con un postre me parece la mejor opción, siempre lo digo, lo de brindar con cava al final de una comida con el postre, como que es un poco un crimen del sentido común. El cava para comer es maravilloso y hay brindas todas las veces que quieras. Pero si estás tomando el postre, ya sé, con esto no hace ruidito con el corcho, pero brinda mejor con un buen moscatel de nuestra tierra, con un buen licor dulce o con Pedro Ximénez, que está bastante más rico y pega mucho más. Bueno, habitualmente digo, no pongáis a la seta sal, que sudan y se quedan blanditas, si las queréis crujientes, claro. Como aquí sí que las quiero blanditas, le ponemos el buen pellizco de sal, pimienta negra como si no hubiese un tomorrow, y dejamos que esto se poche chinachana para luego poner el Pedro Ximénez que reduzca y que caramelice. Esto ya va estando pochadito, así que lo que vamos a hacer es poner pimienta negra como si no hubiese un mañana, como no, esa es la medida que le toca a las setas, al camembert y al calzone, y a la vida en general. Y a continuación ponemos el vasito de PX o Pedro Ximénez. Muy bien. Mezclamos y dejamos que, al final es puro caramelo el Pedro Ximénez, así que dejamos que reduzca, que se convierta en caramelo, que envuelva las setas. Vaya perfume que está subiendo, madre mía. ¡Oh, qué cosa más buena! Y por supuesto, como todos los rellenos de las empanadas, que al final un calzone no deja de ser una empanada con masa de pizza, tiene que entrar frío, con lo cual dejaremos que enfríe. Mientras tanto, podemos ir estirando la masa, ¿por qué no? Así que, tenemos por aquí nuestra masa, la que ha sobrado en la anterior preparación. Muy bien. Mira, ese pitidito significa que algo le ha caído a la inducción. No pasa nada. Aquí estoy yo. Valletita y como nuevo. Y lo que hacemos ahora. Poner harina semolosa de nuevo en la base, en la mesa. Volcamos la masa de pizza. Perfecto, está llena de aire además. Le damos la vuelta, la parte bonita, siempre para arriba en la pizza. Ponemos encima un poquito más de masa. ¿Qué os parece si lo hacemos con la mano en esta ocasión? Al igual que en la anterior preparación, aquí no queremos dejar cornicione. Así que, lo que hacemos es evitar el canto precisamente, chafar el canto para que no se forme el cornicione. Vamos dándole, vamos dándole, vamos dándole. Y lo que nos queda es una especie de círculo en la que hay más grosor en el centro que en las orillas. Porque es donde va a tener precisamente que aguantar más peso, más humedad y todo el relleno en general, nuestra masa. Con lo cual, ¿veis? Tenemos esto ya así. Y seguimos estirando. Una vez que tenemos esto así, mirad, esta técnica es muy buena. Cogemos y hacemos girar la masa, estirando con la mano derecha, si eres diestro y si no con la izquierda. Así vamos a ir haciéndola hasta que tengamos una masa bastante más fina que esta, que la quiero un poquito más fina, pero tampoco puede quedar transparente. Que recordad que es que en el medio va el camembert y van las setas. Esto tiene que aguantar. Llegó el momento de la verdad. He cortado el camembert en dos rodajas. No importa que no sean muy parejas, no pasa absolutamente nada untadita de mostaza. Lo prometido es deuda. Embadurnamos con mostaza americana la mitad del camembert. Ahí lo tenemos. Y a continuación rellenamos de nuestro pochado de setas, cebolla, romerito y ajetes. Todo ello caramelizado por obra y gracia del Pedro Ximénez. Y rellenamos generosamente, como podéis apreciar, porque esto va a ser el relleno. Va a ser lo que lleve. Muy bien. Tapamos con la otra parte de la rodaja del camembert, que por cierto huele que alimenta. Esto lo podéis hacer con cualquier otro queso si no sois muy amigos del camembert. Lo importante es que podáis cortarlo por la mitad y montar esta especie de mil hojas. Y una vez que tenemos esto, fijaos, estiramos por aquí y nos traemos esta parte aquí. Ahí está. Hay mucho sobrante de masa que voy a quitar. No nos interesa ni mucho menos tanta masa y además la podemos aprovechar perfectamente en otra recetica. Así que plegamos por aquí y mirad, vamos a desahogarnos. ¿No lleváis un poco de estrés encima? Yo no, porque he estado cocinando y me relaja. Pero en el caso de que sea así, vamos dándole caña de esta manera. Y el sobrante de masa, recortamos. Ojo, qué bien me he quedado, ¿eh? Me he quedado gustico, gustico. Lo tenemos. Tiene que tener algún agujero, así que no os importa que se rompa ligeramente, porque si no, en definitiva, también vais a tener que hacer algún agujero. Entonces, cogéis unas tijericas. Son chimeneas al final, respiraderos. Tenéis que hacerle algún respiradero, porque si no se va a empezar a inflar, a inflar, a inflar y va a quedar muy hueco. Y yo prefiero que el relleno quede adherido a la masa. Ya tenemos nuestro calzone de corazón fundente. Madre mía, parece una canción de Bisbal. Y ahora nos vamos al horno. En este caso, tengo la bandeja de horno precalentada. No quiero hornear el calzone en la pizza en el suelo del horno, al igual que la pizza, porque se tiene que cocinar por arriba también. Tiene que dorarse la masa. Así que, bandeja de horno. Cuidadín, que está rojo vivo. Decisión, una, dos y tres. Que caigas sobre la bandeja con un movimiento decidido. Y a poder ser, que sea sexy, por favor, ponemos a una altura media, 275 grados, a tope de potencia. Y yo calculo que también en 8 o 10 minutitos, a manducare. Madre mía, esto es un milagro. El milagro del calzone que lloraba queso, podríamos llamarlo. Cuarto milenio. Toma este caso y hazte un programa con él. Cogemos, y siempre me gusta, para que se vea de qué va la cosa, las empanadas hay que ponerles, pues eso, un poquito, una muestra, como si fuese una tarta. Una muestra de lo que os vais a encontrar por dentro. Así que ponemos una lonchita del queso camembert. Un poquito de setas y un poquito del romero que lo ha aderezado. Y ahí lo tenemos, maravilloso calzone. Imaginaos lo que está sucediendo ahí dentro. Se funde el queso, se entremezcla con las setas, todo envuelto de una masa extra crujiente. Estáis tardando en hacerlo. Y así, con la excusa, de paso, le podéis cantar a la persona a la que se lo hagáis. Te voy a hacer unos calzones. Ahí lo dejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!